Música Mi nombre es Gladys y mi nombre de jornal es Gato Y dentro de las jornadas de la madre tierra nosotros aprendemos a cuidar nuestro medio La tierra, los árboles y tenemos como varias tareas también que las aprendemos mediante juegos Y esto para los niños es muy divertido ya que a ellos les encanta jugar Y pues cuando aprenden por medio de eso entonces es más sencillo captar su atención Bueno, creo que uno de los objetivos que tienen las jornadas por la madre tierra Son que los niños aprendan a valorar lo que tienen en sus comunidades Y que ellos cuando crezcan y puedan ir a otros lugares y así lo deciden Lleven en sus corazones ese valor que tienen su hogar Y la tierra que los hizo crecer, que les dio mucho Porque aquí en el pueblo de Socoyolcintla Todas las familias, la mayoría siembra Maíz o calabazas, frijol para comer Y bueno, entonces yo creo que los niños tienen mucho que también compartir con los grandes Y a veces ellos nos pueden enseñar a sus padres también lo que hacen Porque algunos adultos no tienen como ese interés o lo descuidan Y en cambio si ellos aprenden a valorar esto que tienen Que muchas veces lo van olvidando porque no lo recuerdan en las escuelas o en las casas Entonces por medio de esto como que sobresaltar, resaltar Pues esto que nos constituye y que sin embargo nos olvidamos de eso Yo quiero compartir mi experiencia en las jornadas por la madre tierra Que aquí he aprendido a querer mi tierra A volverme a sentir, porque bueno cuando uno sale fuera Se aleja de todo esto y te llegas a olvidar De donde vienes algunas veces Entonces como que creo que debemos de tener siempre presente De donde somos, porque nuestras costumbres y nuestra cultura Es lo más importante Y donde quiera que vayamos Nuestra cultura siempre va a ir con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!